Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, brilla, despierta, mira que la amaneció, la luz del día no vio, la luz del día no vio, que linda está la mañana, aunque vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. Que linda está la mañana, que te vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiz señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Que linda está la mañana, que te vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiz señores. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció Levantate de mañana Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los patarillos cantan, la luna ya se vendió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitar El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la final del abismo cantaron los riscos de Dios La que ya amaneció La que ya amaneció La que ya amaneció La que ya amaneció Levantate de mañana La que ya amaneció La que ya amaneció La que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para poder saludarte Con la música del cielo La que ya amaneció 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 Tengo que bajarte dos Una para salvarte Y otra para decirte adiós Esta puerta está herida Con cien yardas de listón En cada espina una rosa Quien le dio tu corazón La viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levanta que de mañana Mira que ella amaneció Y otra para decirte adiós Y otra para decirte adiós